Pasamos a Oya. Oya es la joya de la corona de Santorini. Ah, sí, las pestañas. Las pestañas. Rejuvenecimiento de la mirada. Tenemos que dedicar otro programa solamente a la mirada, que la mirada ahora que tenemos la mascarilla, aunque creo que es la piel, es muy importante. ¿Y por qué las uñas, digo, por qué la piel se pone tan arrugadita y nos delata tanto? Pues porque la piel del dorso de la mano tiene poquitas glándulas sebáceas y se parece mucho a la piel del párpado inferior y del intestinante, porque vamos a hablar de mejorar, de estar más guapos y guapas, de que no se nos note el paso del tiempo, como diría Ángeles, en fin, los años. Y vamos a hablar de las manos. Pero, a ver, yo te puedo asegurar que los castillos, las cenas... Lo tienen todo. Lo tienen todo, no lo tenemos... Bueno, querida compañera, que nos vemos la próxima semana con más historias de importantes... Te voy a hacer un avance para... Sí, te voy a hacer un avance. Pues efectivamente, Ángeles, en este bonito vídeo... Muy bonito, muchas gracias a las compañeras, porque la verdad es que es precioso. Pues hemos vivido un poco ese cuento de hadas. Pues muy probable, ¿no? Eso es lógico. Bueno, pues vamos a ver, como siempre, Ángeles, un vídeo que recopila, en gran medida, todo esto que nos has estado hablando. Qué estupendo. Pesado, a mí no me hubiera gustado nada. Sí, rica, pero no reina. Que creo que es muy diferente. Celebraciones donde las haya, Ángeles Villacastín. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Máxima todas. Y de cumpleaños. Y de cumpleaños, claro, claro. Nos vestimos un poco de holandeses. Exactamente. No vamos a estar en plan siempre triste. No nos vamos tanto a Inglaterra, pues vamos a irnos a los Países Bajos. Porque mira que viajamos, ¿eh? Hay que ver. Carmen, que me pulpo a la parrilla. Sí, ves, ves cómo te está gustando. Que la reina máxima de Holanda, que estamos de celebración, porque a la vuelta estará con nosotros Ángeles Villacastín, y va a hablarnos de esa reina consorte máxima de Holanda, que cumple 50 años, ayer lunes cumplía 50 años, y que se compraron una casa en Grecia. Y han ido, pues fíjate, justamente en tiempos de pandemia. ¿Quién les ha mandado? Pero claro que, si la vida no es como se empieza. Si es como se acaba, y con el humor, te retomen las cosas. Maravilla con la que hemos acabado. Oye, ¿y la comida? Bueno, comer ahí también te va a gustar. El saganaki, que parece japonés, pero no. Es queso, aquí viene lo bueno. Que es que falatúe, nos vamos. A ver si esta nos gusta más. Playa de Kamari. La Playa de Kamari, esta ya es más familiar, más concurrida, que hay chiringuitos, bares, hoteles. Es como una de las zonas de olla más interesantes. Bueno, pues vamos al puerto de Amudi. ¿Podemos verle, compañero? Pues es que es un todo, un tot, un revoluto. Que queremos verlo por partes y es inviable. Es imposible. A ver, que no, que tampoco vamos al puerto. Vaya día que llevamos hoy de viaje, ¿eh? Están mareados entre el burro. Y que no damos una, dirán, pues a Santorini va a ir quien yo te diga. No, pero sí, el concepto está claro. ¿Dónde nos vamos? A ver, las vistas aéreas las estamos viendo sobradamente. ¿Qué me decís, compañeros, que vamos a ver? Más que nada para leerlo, ¿eh? Ya no pasa a verlo, para leerlo. Museo Prehistórico. ¿Y dónde está el Museo Prehistórico? Nos pasamos al Museo Prehistórico. Ruinas Bizantinas. Se puede entrar a verlo. Es gratuito, pero está un poquillo, un poquillo dejado. Está en la parte alta del pueblo. En la parte alta de la ciudad. Y el atardecer. Precioso. Que estamos viendo, pues... Eso es muy bonito. Increíble. Además, aquí en Oya también tenemos el puerto de Amudi, que esto ya sería en la parte baja, que es una zona súper chula para ver y además también te puedes bañar. El agua está muy cristalina para hacer snorkel, buceo. La justicia anula las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde en la lista. del Partido Popular de Madrid. El juzgado de lo contenció su administrativo número 5 de Madrid. Nueva tragedia en el mar. Al menos cuatro inmigrantes han muerto en aguas de las Islas Canarias. En Perú, 25 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente para el periodo 2021-2026. Se presentan hasta 18 candidatos. Buscamos la última hora en conexión con nuestra enviada especial. Beatriz Vilaño, más detalles. En Ecuador ya están abiertos los colegios electorales, donde hoy se celebra, lo veamos en titulares, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al presidente y vicepresidente del país. El IGN asegura que el problema de la red de distribución eléctrica de la central nuclear de Natanz, del que ha informado esta mañana, ha sido debido, dicen, a un acto de terrorismo nuclear y que se reserva el derecho a responder. El incidente se ha producido y primera aparición pública del exheredero y hermanastro del rey Abdullah de Jordania, el príncipe Hamza, tras su detención como presunto implicado en una conspiración. Ha sido en la celebración y la Comunidad de Madrid ha suspendido la actividad investigadora de un laboratorio por presunto maltrato animal tras una inspección. Lo ha hecho después de que una ONG denunciara los hechos a través de un vídeo con prácticas muy crueles. Les advertimos de la dureza de las imágenes. ¿Qué tal? Están muy buenas tardes. A partir de ahora, las restricciones en cada comunidad dependerán del visto bueno de la justicia. En cuatro autonomías se mantiene el toque de queda. Es el caso de la comunidad valenciana Ferran Garrido. Un toque de queda que estará en vigor entre las... Y novedades en la política catalana. Pero Aragones ha anunciado que optará por gobernar en solitario. Y en Oporto, los líderes de la Unión Europea siguen sin ponerse de acuerdo sobre el pasaporte COVID. Y un equipo del telediario ha entrado en las tripas de la Filmoteca Española para ver cómo se conservan el archivo, las películas o los guiones. Sobre el fin del estado de alarma, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que hay que empezar a pensar en las empresas y el empleo. Desde el Partido Popular, su secretario general acusa al gobierno de llevar a España al caos. Pues como ha ocurrido hasta ahora, sigue habiendo diferencias en las horas de cierre de la hostelería entre territorios. Vean este mapa. En el color más claro están las comunidades donde han de cerrar entre las 10 y las 10 y media de la noche, como es el caso de Baleares y también de Cantabria. En un azul algo más oscuro, las que cierran entre 11 u 11 y media, como en la Comunidad Valenciana, un azul todavía más intenso. Tenemos las que cierran a las 12, a medianoche. Y el azul más profundo es donde se puede cerrar a la una de la madrugada. Uno de los sitios donde se prevé mucha afluencia es en Madrid, Rocío Merchan. En este momento, casi 6 millones de personas, camino del 13% de la población, está ya completamente vacunada. Y los que tienen al menos una dosis, son más de 13 millones, van ya camino del 30% de la población. Y luz verde de la Organización Mundial de la Salud a la vacuna china Sinopharm para su uso de emergencia. Es la primera vacuna de un país no occidental que recibe la autorización de la OMS, lo que permitirá su distribución a países en vías de desarrollo a través de la plataforma COVAX. Entre ellos España, que participa en los debates sobre el certificado verde y la vacunación. La Unión Europea está dispuesta a debatir propuestas concretas para liberar las patentes, aunque no lo ve como una solución a corto plazo. Pues ya lo han oído 83 días después de las elecciones autonómicas catalanas, el candidato de Esquerra Republicana a presidir la Generalitat. Pero Aragonés ha dicho que formará gobierno en solitario porque ve imposible llegar a un acuerdo con Junts per Cataluña. Gracias, Mireia. Y las primarias de los socialistas andaluces suman un tercer aspirante. Con la pandemia, la restauración ha bajado un 40% sus ingresos, pero los supermercados han aumentado sus ventas, especialmente la de platos preparados. Esta se ha duplicado. Las grandes superficies se adaptan con nuevas estrategias. Y estamos muy atentos a un incendio que se ha declarado este mediodía en una conservera de Boiro, en Acoruña. Día de mucho calor en el País Vasco, con temperaturas muy por encima de lo habitual en estas fechas. Alasne Maturana. Sí, bochorno, calor y... Gracias, Alasne. Marc Santandreu, hace mucho calor. No sé si son normales estas temperaturas en este momento del año. No mucho, Lar, y es que los termómetros ya marcan... Desde luego, este es un fin de semana para que disfruten los buenos aficionados al deporte con Fórmula 1, con tenis o con ese decisivo Barça Atlético de Madrid. Marcos López. Así es, buenas tardes. En fútbol, en tenis, en Fórmula 1, etcétera, etcétera. Hasta luego. Claro que sí, hasta luego, Marcos. Bueno, pues nos vamos. Ya saben ustedes que pueden seguir informados con el canal 24 Horas Radio Nacional y, como no, nuestra web rtv.es. Nos vemos a las nueve. ¿Qué tal están? Muy buenas noches con el fin del estado de alarma. Solo cuatro comunidades mantendrían el toque de queda. Y a partir de ahora, todas las restricciones a la libre circulación de las personas dependerán de la justicia. Sobre el fin del estado de alarma, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que hay que empezar a pensar en las empresas y el empleo. Desde el Partido Popular, su secretario general, acusa al gobierno de llevar a España al caos. Y en Cataluña, después de 83 días de las elecciones autonómicas, el candidato de Esquerra Republicana, Pérez Aralgonés, quiere gobernar en solitario. Asegura que Cataluña no puede esperar más y acusa a Junts de bloquear las negociaciones para formar gobierno. Llena Coruña, salvamento marítimo, busca a tres pescadores. Tenían que volver hoy a Puerto, pero no lo han hecho de momento. Y este es un fin de semana intenso para los amantes del deporte. Se lo venimos contando con el tenis, pero también con el fútbol. Con ese partido, Marcos López-Barça-Atlético de Madrid. Muy buenas noches. Una jornada con los termómetros disparados. Marc Santanderu va a seguir así el domingo. Mañana van a bajar y mucho, Lara, después de los 34 grados a los que hemos llegado hoy en San... Bueno, pues, así es el domingo. Muchas gracias, Marc. Por cierto, vamos ahora con unas imágenes que nos trae la primavera. Yo creo que te van a gustar. Nos vamos a Girona, que ha recuperado su tiempo de flores. El año pasado se suspendió por la pandemia, pero ahora, un año más, ya va en 66, vuelve a tapizarse con eso, con flores. Optimismo en cuanto a la vuelta de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para el acuerdo nuclear del que se retiró Washington en 2018. Iberia repatriará mañana domingo a 200 españoles que han quedado atrapados en Marruecos. Son parte de los aproximados. Y en Murcia, varios centenares de personas han secundado la concentración de la plataforma por la educación pública, la llamada María Verde, frente a la sede del gobierno regional. Ha mostrado su reto. Y la abstención por la pandemia se espera que sea la protagonista en las elecciones legislativas búlgaras a las que están convocados más de 6 millones y medio de ciudadanos. Según las encuestas, en Cataluña preocupa el aumento de la presión en las UCIs. Hay 498 pacientes COVID. El primer ministro irlandés, Michel Martin, considera que la espiral de violencia que se ha desatado en los últimos días a causa del Brexit amenaza la paz en la zona. El primer ministro Kiriakos Mitsotakis ha pedido a la policía griega que acelere la investigación sobre el asesinato del periodista Yorgos Karaibaz. Asesinado a tiros ayer. Señales contradictorias sobre la posibilidad de reanudar los acuerdos nucleares entre Irán y Estados Unidos mientras en Viena mantienen conversaciones Teherán. China sanciona al gigante de la venta online Alibaba con la mayor multa impuesta nunca es el equivalente en euros. Y China sanciona al gigante de la venta online Alibaba con la mayor multa impuesta nunca es el equivalente en euros. Y la efectividad de las vacunas chinas contra el coronavirus es baja según ha reconocido este domingo el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. El protesta de trabajadores interinos de la administración pública en más de 35 ciudades españolas. Trabajadores de Tubac-Tex se han manifestado en Bilbao para denunciar el expediente de regulación de empleo presentado por la dirección que afecta a 129 empleados. Han instado al gobierno nueva jornada de protestas de interinos de los servicios públicos. Se han movilizado hasta en 30 ciudades españolas para pedir fijeza en sus contratos. La justicia anula la candidatura de Toni Canto y Agustín Conde en la lista del PP de Madrid. El juzgado de lo contenció... Muy buenos días. Y la gran pregunta a esta hora es ¿cuáles son esos puestos de trabajo esenciales? Vamos a contárselo con detalle. Pertenecen a un total de 25 actividades consideradas claves según el decreto publicado en el BOE. Servicios esenciales como la salud. Y esta semana que empieza se prevé también muy complicada por la evolución que lleva la pandemia en nuestro país. Los datos son los que van a ver ahora. Más de 78.000 casos de contagio confirmados. El dato más negativo sigue siendo este, el de fallecimientos. 838 personas han fallecido en la última jornada. Es una cifra récord, pero el incremento diario se va estabilizando. El total de víctimas mortales suma, aquí lo tienen, 6.528. Y el otro dato importante es que 2.400 infectados han superado la enfermedad en las últimas horas. Sanidad ya da por hecho que curadas hay 14.700 personas. En casi todas las comunidades se siguen construyendo a contrarreloj hospitales de campaña para decongestionar la sanidad. Pabellones deportivos, ferias de muestras y hoteles se destinan ahora a atender a los enfermos por coronavirus. La lucha contra el coronavirus nos deja historias de solidaridad como la que nos llega desde una residencia de ancianos de Burgos. Allí las trabajadoras de ese centro han decidido confinarse con ellos para evitar contagios. Y hay una cita que en estas semanas de confinamiento pocos españoles se pierden. Les hablamos de ese ya tradicional aplauso a los sanitarios a las 8 de la tarde. El cambio de hora hacia el que hemos hecho este domingo lo ha hecho mucho más especial. Vean. La noticia de la mañana hoy como les estamos contando es el endurecimiento del estado de alarma. Solo trabajadores de sectores y profesiones consideradas esenciales van a poder salir de casa para trabajar. Pero desde hace ya varias semanas son muchos los que teletrabajan. España no es un país habituado a este sistema y muchos se han tenido que adaptar prácticamente sobre la marcha. Y un poco de humor en estos días difíciles nunca viene mal. Entre las prohibiciones en este estado de alarma está celebrar un banquete en una boda. Los novios sí se pueden casar pero sin compañía. Pues vean la solución que han encontrado en Castro del Río en Córdoba una pareja. Vamos a ver cuál es el titular en cuanto al tiempo. Pero lo cierto es que hasta ahora cuando muchos de los que aún estaban saliendo de casa estos días para trabajar se dispondrían para ir a su puesto sigue habiendo dudas de a quién les afecta este nuevo decreto. En líneas muy generales vamos a ver quién está obligado a parar desde hoy. Por una parte están los trabajadores de la construcción salvo que se trate de construcción de nichos o de proyectos considerados esenciales. También todos los trabajadores de oficinas que no sean servicios de primera necesidad y que no puedan hacer teletrabajo. Por otra parte fábricas que no hayan cambiado su actividad a la considerada esencial que básicamente son abastecimiento sanitario o alimentario y la hostelería que no haga reparto a domicilio por ejemplo algunos locales de comida preparada seguían estando abiertos hasta ahora. ¿Y quién debe trabajar? Bueno pues ahora se lo contamos porque además de aquellos que ya lo estaban haciendo a través del teletrabajo todos los que están incluidos en los 25 puntos de actividades esenciales del nuevo decreto. Vamos a resumirlo mucho. Todos los implicados en la emergencia sanitaria las fuerzas de seguridad fuerzas armadas y emergencias los que nos abastecen de productos básicos combustibles energía también carreteras y basuras y medios de comunicación como nosotros pero esto es importante por aquí las nuevas medidas del gobierno han generado malestar entre algunos presidentes autonómicos los más duros han sido el gallego Núñez Fijo la presidenta de Madrid y también el endacar Ingi Gurcullu. Y esta semana que empieza se prevé también muy complicada por la evolución que lleva la pandemia en nuestro país los datos lo van a ver ahora más de 78.000 casos de contagio confirmados el dato más negativo sigue siendo este el de fallecimientos 838 personas han muerto en la última jornada es una cifra récord pero el incremento diario se va estabilizando el total de víctimas mortales suma que lo tienen 6.528 el otro dato importante es que 2.400 infectados han superado la enfermedad en las últimas horas sanidad da ya por curadas a 14.700 personas en casi todas las comunidades se siguen construyendo contrarreloj hospitales de campaña para evitar el colapso sanitario pabellones deportivos ferias de muestras y hoteles se destinan ahora a atender a los enfermos por coronavirus es el director del hospital instalado en el recinto ferial IFEMA de Madrid en 8 días se han atendido allí a más de 1.100 pacientes y ya se han dado 430 altas hemos visto como las instalaciones han adaptado en tiempo récord como se ha preparado por ejemplo el sistema de suministro de oxígeno para las camas UV y hoy conocemos además como es el servicio de cocina para todos los pacientes ingresados hemos entrado en las cocinas del mayor hospital de campaña de España ese avión va a llegar hoy a España en las últimas horas ya hemos visto la llegada y reparto de un material sanitario que es esencial para seguir batallando contra el virus hay una cita que en estas semanas de confinamiento pocos españoles se pierden les hablamos de ese ya tradicional aplauso a los sanitarios a las 8 de la tarde el cambio de ahora que hemos hecho este fin de semana ha hecho que este domingo sea mucho más especial Madrid es la comunidad más afectada por el COVID-19 con más de 22.000 casos de contagio confirmados y más de 3.000 muertos por eso a partir de hoy el gobierno regional declara el luto oficial la lucha contra el coronavirus nos dejan también historias de solidaridad como la que nos llega desde una residencia de ancianos de Burgos allí los trabajadores de ese centro han decidido confinarse con ellos para evitar contagios y en Estados Unidos Donald Trump rectifica y amplía hasta el 30 de abril las medidas tomadas para luchar contra la propagación de la enfermedad y no vienen mal esos ánimos teniendo en cuenta que cumplimos ya las dos semanas de confinamiento y por delante al menos tenemos otras dos no se extraen si tenemos sensación de cansancio aburrimiento o incluso la desesperación expertos en situaciones así nos dan consejos escuchen lo que tienen que decirnos los astronautas por ejemplo que han pasado meses en la estación espacial internacional el estado de alarma sorprendió al circo italiano en Besaín en Guipúzcoa sus 60 integrantes llevan dos semanas sin salir de sus caravanas pero a pesar de las dificultades mantienen la magia del circo lo mejor que pueden un equipo de antena 3 ha estado con ellos muy buenos días y la gran pregunta hasta ahora es cuáles son esos puestos de trabajo esenciales vamos a contárselo con detalle pertenecen a un total de 25 actividades consideradas claves según el decreto publicado en el BOE hay más casos concretos enseguida lo vamos a ver con más detalle porque todavía hay muchas dudas sobre quién puede y quién no puede trabajar a partir de hoy esta importante novedad en el estado de alarma la presentaba Sánchez el sábado por la tarde y se aprobaba en un consejo de ministros extraordinarios una de las comunidades más afectadas es Cataluña se prepara también para una semana complicada con la puesta en funcionamiento de varios hospitales de campaña y vamos a conocer esas novedades que les avanzábamos de Estados Unidos José Ángela Valle en Europa la crisis del coronavirus ha evidenciado una importante ruptura entre estados miembros el COVID-19 también ha puesto a prueba a la unión y un titular más hoy veremos esta imagen y vamos ya con las portadas del día de la pero lo cierto es que a esta hora cuando muchos de los que aún estaban saliendo de su casa para trabajar estos días se dispondrían para ir a su puesto sigue habiendo dudas de qué a quién les afecta este nuevo decreto en líneas muy generales vamos a ver quién está obligado a parar desde hoy por una parte los trabajadores de la construcción salvo que se trate de construcción de nichos o de proyectos considerados esenciales también todos los trabajadores de oficinas que no sean servicios de primera necesidad y que no puedan ejercer el teletrabajo además fábricas que no hayan cambiado su actividad a la considerada esencial que básicamente son abastecimiento sanitario o alimentario y la hostelería que no haga reparto a domicilio porque por ejemplo algunos locales de comida preparada sí que seguían abiertos hasta ahora y quién debe trabajar bueno pues además de aquellos que ya lo estaban haciendo a través del teletrabajo todos los que están incluidos en los 25 puntos de actividades esenciales del nuevo decreto resumiendo mucho todos los implicados en la emergencia sanitaria las fuerzas de seguridad fuerzas armadas y emergencias los que nos abastecen de productos básicos también combustibles y energía además carreteras basuras y medios de comunicación pero esto es la medida aprobada este domingo en consejo de ministros extraordinario después del anuncio de Pedro Sánchez Gonzalo Rodríguez y esta semana que empieza se prevé también muy complicada por la evolución que lleva la pandemia en nuestro país los datos son los que van a ver ahora más de 78.000 casos de contagio confirmados el dato más negativo sigue siendo este el de fallecimientos 838 personas han muerto en la última jornada es una cifra récord pero el incremento diario se va estabilizando el total de víctimas mortales aquí lo van a ver suma ya 6.528 el otro dato importante es que 2.400 infectados han superado la enfermedad en las últimas horas es la buena noticia sanidad da ya por curadas a 14.700 personas para asegurar la atención en los hospitales se trabaja contra el log en diferentes puntos de nuestro país el objetivo es acondicionar hospitales de campaña en Cataluña por ejemplo ya hay varias opciones preparadas para recibir pacientes acaban de escuchar al director del hospital instalado en el recinto ferial IFEMA de Madrid en 8 días se han atendido allí a más de 1.100 pacientes y ya se han dado 430 altas hemos visto como las instalaciones se han adaptado en tiempo récord por ejemplo como se ha preparado el sistema de suministro de oxígeno para las camas UV y hoy conocemos además como es el servicio de cocina para todos los pacientes ingresados hemos entrado en las cocinas del mayor hospital de campaña de España con más de 22.000 casos de contagio confirmados y más de 3.000 muertos Madrid es la comunidad más afectada las residencias de ancianos siguen siendo uno de los lugares que más preocupa por la indecidencia del virus para evitar contagios escuchen la solución de las cuidadoras de una residencia de un pueblo de Burgos aislarse con los mayores las previsiones de Estados Unidos han llevado a Donald Trump a cambiar de postura y ahora anuncia que las medidas de confinamiento se van a mantener hasta el 30 de abril la crisis del COVID-19 ha puesto a la Unión Europea contra las cuerdas partida en dos por las diferentes posturas de los países afectados para encarar esta situación y van a ver ahora las peculiares maneras que tienen algunas localidades de aislarse lo máximo posible del coronavirus muchos pueblos en Andalucía cierran sus accesos por carretera lo hemos visto por ejemplo en Setenil de la Bodegas en Cádiz y otro ejemplo de algo parecido lo encontramos en Noja en Cantabria allí están utilizando bloques de hormigón para facilitar el control de quien entre hay una cita que en estas semanas de confinamiento pocos españoles se pierden les hablamos de esa ya tradicional aplauso a los sanitarios a las 8 de la tarde el cambio de hora ha hecho que este domingo sea mucho más especial 8 y 55 minutos de la mañana llegamos ya al final de este informativo pero sigue toda la actualidad en Espejo Público muchísimas gracias por acompañarnos mañana volvemos aquí a las 7 y 45 para contarles toda la actualidad del coronavirus hasta mañana hola buenas tardes lo estamos viendo ahora mismo no hay un lugar seguro en Gato la información de esos medidores se va actualizando al momento y Pelayo Álvarez bueno ha sido un fin de semana casi casi normal hemos vuelto a reencontrarnos con las escapadas del fin de semana con los atascos también de las salidas de las ciudades y lo mejor con los nuestros quedadas familiares de amigos muchos como Martina lo han grabado para no olvidarse nunca de cómo fue ese día en que volvió a abrazarse con sus abuelos mañana por fin vamos a conocer el resultado de ese estudio español sobre la combinación de varias la victoria en Madrid y algunas encuestas favorables están aupando el optimismo en el Partido Popular que empieza de hecho a pedir elecciones generales desde el gobierno responden a Casado que espere sentado por cierto un matiz he dicho antes que el IVA en las peluquerías y centros de estética se subió hace tres años del 8 al 21 y fue en realidad en 2012 bueno la vicepresidenta Calviño ha justificado la oposición del gobierno a la subida del sueldo del presidente de CaixaBank dice que es una cuestión de responsabilidad le ha respondido el presidente de la patronal un incendio en la nave llevó a la policía a descubrir el cadáver de Heidi hoy han declarado en el juicio al conocido como el rey del cachopo los agentes que empezaron a investigar todos los indicios dicen les llevaban hasta él hasta César Román ese mismo día el día del incendio él desapareció Madrid quiere ponerle casco a las bicis y a los patinetes que circulen por la ciudad la nueva norma que va a aprobar va a ser obligatorio para todos los menores de 18 años y para todos los repartidores sea cual sea su edad la idea es que entre en vigor este mismo verano así nos vamos hoy les dejamos ya con jugones hasta mañana a todos bienvenidos empezamos aumenta la presión internacional sobre Arabia Saudí para que aclare que pasó desde que desapareció hace 20 días las versiones que han ido dando desde Riyadh no han parado de cambiar primero afirmaron que Khashoggi había salido de la embajada por su propio pie una versión que mantuvieron hasta este sábado cuando afirmaron que Khashoggi había muerto en una pelea en el consulado con personas que se encontró allí pues bien el mismo sábado horas después volvían a cambiar de versión esta vez atribuían la muerte del periodista un estrangulamiento con el que solo pretendían que dejara de gritar después de que 15 agentes saudíes le asaltaran en el consulado con el objetivo de secuestrarlo y llevarlo a Arabia Saudí y ayer mismo conocíamos una nueva versión porque acciones hablaban de muerte accidental lo cierto es que las versiones de Arabia Saudí al respecto no están convenciendo a nadie la última prueba que desmonta las versiones de Riyadh la aporta la CNN según una exclusiva de la cadena americana pero la gran pregunta ¿qué pasó realmente en la embajada? según las últimas investigaciones todo parece indicar que Khashoggi fue drogado y descuartizado cuando aún estaba vivo según un informe y mientras el mundo entero esperan las explicaciones creíbles desde Riyadh tratan de que le suceso lo cierto es que todas las pruebas apuntan al príncipe Bin Salman entre estos indicios está el hecho de que varios de los 15 agentes saudíes que supuestamente perpetraron ese asesinato son personas de su círculo de confianza ¿qué ha dicho el príncipe Salman? pues de momento no ha hecho ninguna declaración eso sí ha llamado por teléfono al hijo del periodista para expresarle sus condolencias como decíamos la presión internacional sobre Arabia Saudí para que esclarezca los hechos no para de aumentar ayer Reino Unido Francia y Alemania publicaron un comunicado conjunto en el que exigían a Riyadh una investigación creíble exhaustiva y transparente eso sí el único país que ha ido un paso más allá y ha roto los acuerdos comerciales con el país árabe ha sido Alemania en el caso de España pues el gobierno está manteniendo un perfil muy bajo ni se suma a la iniciativa alemana ni firma el comunicado conjunto de sus socios europeos de momento desde el ministerio de asuntos exteriores se han limitado a expresar como sabéis el gobierno decidió en septiembre mantener el contrato de venta de 400 bombas de precisión láser Arabia Saudí y observar los puestos de trabajo a la factoría de Cádiz sin precedentes en el sistema judicial español lo sabía no hablamos del tribunal supremo hoy el alto tribunal ha acordado que se trató de una sentencia sin precedentes dado que el supremo había dado la razón hasta en dos ocasiones anteriores a los bancos en otros casos similares la última hace seis meses pues bien este dictamen que sentaría jurisprudencia abrió la puerta a la posibilidad de que millones de ciudadanos pudieran reclamar este impuesto a su entidad bien nada más conocerse esta sentencia comenzó a hablarse del enorme impacto que podría tener sobre la banca ante esta perspectiva los bancos españoles se desplomaron en la bolsa y tan solo 24 horas después de conocerse su respuesta lo cierto es que este cambio de criterio del máximo tribunal español no solo ha sorprendido por ser un hecho sin precedentes resulta llamativo que el cambio de criterio se diera a conocer a través de una nota de prensa y no de una providencia como sería lo habitual y también sorprende la argumentación dada para paralizar la aplicación de la sentencia del jueves este abrupto cambio de criterio ha generado un gran malestar en la judicatura también se ha mostrado muy crítico con esta polémica el exfiscal y magistrado de mérito del tribunal supremo José Antonio Martín Payín hoy en el rojo vivo Payín afeaba la decisión del presidente del alto tribunal de Carlos Lesmes de reunirse con los jueces que dictaron esta sentencia Martín Payín ha querido ir más allá y en el rojo vivo ha calificado de estropicio la paralización de la sentencia y ha recalcado que esta decisión daba la razón a los consumidores para contribuir a la sensación de descoordinación en el tribunal supremo hoy hemos sabido que el pasado jueves otras dos sentencias más por el mismo asunto fallaron a favor del cliente por ahora es indudable que hasta el próximo 5 de noviembre los consumidores y para quienes ya tengan hipotecas se anima a reclamar antes de que prescriba muchas gracias Dani Mateo en cualquier caso la sentencia del pasado jueves supone una victoria moral para la empresa municipal de vivienda las varias negativas en varias instancias finalmente el supremo les dio la razón el gobierno continúa trabajando para sacar adelante sus presupuestos como sabéis el pasado viernes llegó la propuesta estrella la subida del salario mínimo a 900 euros sobre la carta enviada por Bruselas pidiendo más concreción en los presupuestos ha hablado esta tarde la ministra de economía Nadia Calviño en una entrevista en Onda Cero y ha querido quitarle hierro la escuchamos pero más allá de Bruselas el principal impedimento que tienen los presupuestos de Pedro Sánchez es conseguir los apoyos necesarios en el parlamento para su aprobación en este sentido pues el último movimiento que ha mantenido el líder de Unidos Podemos se ha producido hoy mismo Pablo Iglesias se ha desplazado durante este fin de semana Pablo Iglesias también ha mantenido contactos con los líderes independentistas el pasado viernes de momento parece que esta formación no los va a apoyar hasta que no cambie la situación de los políticos presos así lo trasladaba el portavoz de Esquerra en el Congreso Joan Tardá continuando con su ronda de contactos de negociaciones ayer Pablo Iglesias también mantuvo una conversación telefónica con el expresidente de Cataluña Carles Puiglamón según reveló el propio líder de Podemos en su cuenta de tuit sin embargo desde que Pablo Iglesias comenzara esa ronda de negociaciones el gobierno ha querido desmarcarse de sus movimientos hoy mismo hemos podido escuchar en esta línea a la ministra de Hacienda María Jesús Montero si no recuerdo mal Sandra Sabatés es eso exactamente y estos movimientos de Pablo Iglesias están dando combustible a la derecha para atacar al gobierno si se refería a este asunto el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas el líder del PP Pablo Casado también ha pedido explicaciones al gobierno por las negociaciones que está manteniendo Pablo Iglesias con los independentistas por su parte el secretario general del Partido Popular Teodoro García ha ido más allá en su análisis de la situación y ha declarado que el gobierno de España está en manos de Venezuela y los independentistas pese a todo la portavoz del gobierno Isabel Cela se mostraba así de optimista ante la aprobación de los presupuestos ya dedican más de la mitad del sueldo a pagar el alquiler el precio medio de la renta del alquiler y de compra como de alquiler hacen inviable el acceso a la vivienda la desigualdad entre los salarios y el precio de los alquileres ha propiciado un aumento de los desahucios por impago de las viviendas alquiladas en España ya se calculan unos 3.400 desahucios cada mes este fenómeno se ha manifestado con especial fuerza en Madrid y Barcelona las dos ciudades con un mayor incremento de los precios comunicación en el Partido Popular tres meses después de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP y en plena campaña preelectoral de las elecciones andaluzas la crítica que está recibiendo la estrategia de Pablo Casado por parte de los analistas y de sus propios compañeros de partido se centra en dos aspectos haciendo declaraciones constantemente con riesgo a equivocarse bueno ¿qué quieres que te diga? ¿qué tal? buenas tardes Antena 3 Noticias ha tenido acceso en primicia a ese material hasta hoy no habíamos escuchado esos audios tan descriptivos de los mismos de la manada sus conversaciones antes y después de abusar de su víctima aquella noche de los San Fermines los actos han sido un escaparate electoral en el que cada partido ya lo ven la actitud del Prenda del cabecilla de la manada queda muy clara en estos audios Antena 3 Noticias ha tenido acceso en primicia a ese material inédito de fotos y de conversaciones las que mantuvieron los cinco en un chat antes y después de abusar de su víctima aquella noche de los San Fermines la noche del 6 de julio de 2016 desde que está en prisión el Prenda ha perdido 30 kilos en la cárcel de Pamplona él lleva allí casi dos años en prisión preventiva hasta que la sentencia sea firme el caso de la manada trasciende nuestras fronteras llega incluso al Parlamento Europeo este 2 de mayo se recordará por la crisis abierta tras la dimisión de Cristina Cifuentes hoy el anfitrión de los actos ha sido un presidente en funciones con unas elecciones autonómicas ya hay que recordar que Cristina Cifuentes tenía la intención de presidir hoy esos actos del 2 de mayo del día de la Comunidad de Madrid la prueba es el programa Espejo Público ha localizado al director del polémico máster de Cristina Cifuentes vean y hoy además Mariano Rajoy ha hecho un comentario sobre el caso de Cristina Cifuentes el presidente del gobierno más noticias hay novedades hoy sobre el asesino de Diana Kerr el chicle se va a enfrentar a un jurado popular y el magistrado se lo va a comunicar al chicle el próximo viernes y en la cárcel de Brians en Barcelona ya está todo preparado para su salida se ha activado este hombre el violador de la verneda se ha sometido a todos los programas de rehabilitación pero los informes penitenciarios son unánimes dicen que no está rehabilitado ya cuando fue detenido le confesó a la policía que tenía un grave problema para controlar sus impulsos es el desagrador testimonio de una madre cuya hija sufre acoso escolar uno de cada tres niños españoles aseguran que este acoso existe en su clase hoy en el día internacional contra el bullying hoy queremos ofrecerles algunos testimonios reales sobre insultos que a veces acaban en agresiones físicas fue golpeada brutalmente en la cabeza las agresoras más noticias una pareja de transexuales ha sido agredida a puñetazos y a golpes en Torremolinos un vecino les estaba esperando les hablamos ahora de un problema creciente en Ceuta los menas los menores no acompañados que saltan la valla y que intentan como sea colarse en los bajos de los autobuses y de los camiones para cruzar a la península y menudo susto se han llevado en el aeropuerto de Asturias así quedó también Trump es noticia lo es por unas sorprendentes declaraciones del que fuera su médico personal durante 35 años este estudio también ofrece un listado de las ciudades más contaminadas del mundo y entre las españolas sorprende que no aparezca por ejemplo Madrid sí que incluye esta lista Barcelona Salamanca es una de las personas sin techo que viven en el aeropuerto de Madrid Baraja son personas sin recursos Javier Gallego que se han instalado les hablamos ahora de un proyecto sin precedentes en España es una pista de esquí que va a conservar la nieve hasta la próxima temporada y lo va a hacer cubriendo esas pistas con paja no se pierdan cómo lo consiguen y vean ahora qué historia en Sevilla la policía tuvo que intervenir el coche en el que viajaban unos recién casados porque el coche no estaba asegurado la empresa que les alquiló el coche les manda otro coche de sustitución pero no tenía esto es una buena noticia nunca antes tantas personas con discapacidad habían conseguido trabajar aquí en España aunque todavía queda eso sí mucho por hacer solamente tres de cada diez contratos se firman fuera de centros especiales con discapacidad